hola hola qué rico saludarlos de nuevo y esta vez con una receta deliciosa yo sé que me van a amar con esta receta porque es un postre absolutamente fácil y delicioso que lo podemos hacer rapidito para compartir con la familia y recuerden que los hábitos saludables también incluyen de vez en cuando compartir un postre y si es con la familia mucho mejor los ingredientes son mantequilla crema de leche azúcar queso crema galleta negra triturada y batidora no necesitamos más bueno entonces lo primero que vamos a hacer es derretir nuestra mantequilla que ya la tenemos derretida entonces vamos a adicionar un poco de la galleta triturada que tenemos para que nos quede como una pastica yo creo que acá la podemos adicionar toda nos queda más o menos así vamos a echar aquí en una coquita la crema de leche y adicionamos el azúcar y procedemos a batir en máxima velocidad más o menos por unos dos o tres minutos bueno cuando tenemos entonces ya integrada la crema de leche con el azúcar vamos a adicionar el queso crema y de nuevo batimos batimos más o menos por dos minutos listo entonces vemos que la mezcla ya se pone un poquito más pesada y ese señal de que ya está miren la consistencia con la que queda entonces lo que vamos a hacer es que vamos a listar dos recipientes para poner en la nevera entonces vamos a ponerles a cada uno un poquito de base de galleta entonces nos ayudamos de una espátula para poner la crema en ambos recipientes con unos golpecitos aplanamos y procedemos a poner galleta negra encima de cada recipientes bueno entonces nos vamos a llevar los dos recipientes para la nevera más o menos por dos horas los dejamos entonces más o menos por dos horas en la nevera bueno y esta fue nuestra receta fácil de postre con galleta negra vamos a ver entonces cómo nos quedó bueno y espero que a ustedes también les guste mucho la receta quedó muy muy rico esperamos entonces sus comentarios y que a todas sus familias también les guste mucho chao chao y CC por Antarctica Films Argentina